El problema no es que hayan aceptado la plata que Arandu ofreció, el problema está en la actitud tan horrible que tuvieron, Arandu todo noble y ellas todas ofendidas, que asco la gente así. Glack es mejor en competencia que la moza, lo que pasa es que a esa moza no le gusta que le digan las verdades en la cara. Si vuelven a dar el premio a mejor ser humano. Joifler no va a tener rival. El primero que dijo no me de nada fue él. Qué humildad de ese muchacho. La única habilidad que demostró Natalia en Alfa fue la de cómo quitar maridos, nadita más. Tuvo bueno lo que le dijo Alejo Natalia va en carrito y que no se confíe en Kevin traicionó a la mujer en cualquier momento la traición a ella. Dixon puede ser cuestionable como persona pero como competidora lo ha hecho muy bien, ayer en agua y hoy en aire ha sido la que mejor lo ha hecho de beta, hasta Amharke, la reina del aire. No sé qué tanto le hizo Francisco a Darling que anda ahora diciendo que el man ni se destaca en pruebas, que a duras penas lo ha notado. Alejo diciéndole a Natalia que está en la misma línea de Black, buenísimo, ella se cree de las mejores y nada que ver. Y pues a Santi lo quiero pero también es verdad que está en la misma línea que Hércules. Qué estupidez solo por creer que Kevin se merece ganar, quieren sacar a Arandu. Natalia comploceando con Alejo para sacar Arandu porque ella cree que él solo merece ganar, ojalá se vaya pronto. Si Beta llega a hacer ciclo perfecto y siguen con la lógica de sentenciar a quien hace rato no va a muerte, la próxima sentenciada será Luisa y sinceramente no creo que ni Karen ni Luisa se merezcan salir en este ciclo habiendo otras por ahí que deberían salir primero. Los chalecos deberían de ser primero, para los débiles y los que van en coche, no para los que se han esforzado y han demostrado en los box que son buenos. Natalia está montada en una nube, la química solo la pasó ella, ella fue la que se le metió por los ojos, y ella siempre ha sido la ofrecida. Hablan y hablan de Alejo pero ya nadie se acuerda al Kevin vendiendo a todas las de su equipo antes era uno de mis favoritos pero es desleal y ahora hasta protegiendo a la moza Mal Sésano. Natalia está obsesionada dice que no hay que sentenciar a Kevin porque ha ido a muchas muertes que tiene que ver Natalia solo habla de Kevin, y Kevin hablando de otras cosas me huele a interés porque Natalia ya se le lanzó a Santiago y hablaba de que era muy Hércules y Darling lo hicieron muy bien, que bueno que en vez de criticarle lo apoyen y lo ayuden. Alejo ha demostrado ser la peor persona de este desafío, ni las mujeres se atrevieron a tanto. Alejo, Natalia y Renzo quieren sacar a Arandu pero se van a quedar con las ganas. Natalia la roba maridos justificando su relación con el Kevin. Alejo es tan soberbio, y cree que solo Omega merece ganar. Hércules le ha metido corazón a cada prueba para dar lo mejor de sí, y viene aportando al equipo. Lo de Natalia ya es algo que no se puede soportar, es increíble que hable de química una persona como esa no se merece a ningún hombre en esta vida y para rematar habla de la mujer de Kevin o mejor dicho ex mujer de Kevin, y lo de Alejo no me sorprende siempre es así. Natalia se lleva el premio a la más descarada, decir que la mujer que tiene Kevin no es de cosas grandes ya es el colmo. Que rabia porque no le mandan ese chaleco a Natalia y a Abby porque es semifinalista gracias a Kevin interviniendo para que no le manden chaleco. Alejo durmiendo con Luisa antes a él no le gustaba que lo molestaran que tenía cuento con Lina y ahora él mismo molesta con Luisa, sospechoso. Arandu tu corazón es alfa, eso ya lo sabemos, pero acuérdate que Karen te cambió por Kevin la vez pasada. De que química habla Natalia si primero le gustaba Santiago y como no le paró bolas, quedó ardida que empezó a hablar mal de él, después se le metió por todos lados a Kevin que le dio más entrada. Porque le da miedo enchalecar a Alejo, no entiendo. Si es lo más porquería que tiene el desafío, le sigue la sinvergüenza de Natalia. Alejandro humillando a sus compañeros de equipo diciendo que hasta Hércules les ganó en la piscina, hay que ser una chanda muy grande para ridiculizar a sus compañeros con las debilidades de alguien que ha mostrado ser una excelente persona. La verdad para mí Karen ha bajado notablemente su rendimiento, y Alejo como siempre dejando su pizca de veneno en cada capítulo. Ojalá Arandu o Joifer se metieran en la semifinal y dejaran mamando a Alejandro o Kevin que ya se creen ganadores. Se debe sentir feo que los antiguos fans de Alfa apoyen a Omega con semejante por debajeada que les metió Alejandro hoy. No se les haga extraño a ese man en uno a dos semanas hablando con Kevin y Arandu para que sentencien a Francisco o a Santiago en lugar de él con la excusa de que lleguen a la final, los que son. Hércules ha mejorado mucho en las pruebas. La importancia de valorar a cada integrante del equipo. Omega si no tuviesen a ese Alejandro podría darle una mejor guerra a Beta, pero ese man es muy mal líder el cuando ve que el equipo va perdiendo busca para escudarse y salvarse el pobre de a Francisco y Santiago. La verdad ahora Beta se está empezando a creer mucho, se creen superiores a los demás, hoy en la prueba Glac y Kereline fueron demasiado agresivas, ellos saben que son pruebas de contacto pero también tienen que entender que es un juego y la verdad ellos fueron muy agresivos. Como perdieron entonces Alejo, Santiago y Francisco sacan todo lo peor del otro equipo. En fin se juntaron el hambre con las ganas de comer, parecen viejas chismosas. Glac se cree que es más que todo el mundo tiene que tener actitud de deportista no de hipócrita. Primero a Kevin no le importó cual fa hubiera bajado bandera por su actitud tan tranquila y hasta sonriente. Y si es una prueba de contacto pero Beta se la tomó muy en serio y estuvieron demasiado agresivos. Esa prueba de hoy no me pareció muy adecuada para los pequeños que lo ven no se producción que pensaba con esta prueba. Excelente el nuevo Omega y super las palabras de Alejo y Karen hacia Glac bien que le hayan dado duro ya que se portó como una gamina de barrio que tira la piedra y esconde la mano se hace la víctima como siempre. Hércules también lo hizo muy bien, en las pruebas de contacto a pesar de su tamaño se veía con miedo, pero en esta si lo dio todo. Tanto Omega como Beta jugaron brusco hasta el punto de que a Darling le salió sangre, la agarraron del chaleco, la patearon y la alzaron al igual cual resto. Entonces porque dicen que solo fue Beta cuando ambos equipos recibieron golpes y fueron igual de bruscos? Y en el otro equipo Arandu y Dixon se destacaron. Me sorprende como Mappy a pesar de ser pequeña y sin fuerza se prende a la gente y no los deja abanazar, hasta Hércules lo desestabilizó. Ese Francisco en todo el desafío lo veo a cada rato expresarse mal de las mujeres antes era de las de Alpha y ahora de las de Beta. Nuestro vídeo de desafío terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos adiós.